ok bienvenidos a su sesión de excel intermedio hoy vamos a la sesión número 17 como les contaba estamos a tres sesiones de finalizar que vamos a hacer ahora ok saludo bienvenida presentamos el contenido el objetivo tomamos la asistencia y desarrollamos la sesión que cuál es el contenido diferencia entre tablas básicas y tablas dinámicas el día de ayer vimos la parte de las tablas básicas hoy veremos las tablas dinámicas cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente ok entonces primero averigüemos qué son las tablas dinámicas y de ahora en adelante podemos referirnos a las tablas dinámicas como td para abreviar ok entonces las tablas dinámicas son un reporte flexible donde podemos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en pantalla dicho reporte será tan flexible que nosotros podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos y esto por ejemplo les decía ayer quiero sacar la sumatoria quiero sacar un promedio un valor máximo quiero hacer un conteo etcétera todo eso lo vamos a poder lograr por medio de las tablas dinámicas si vemos la ilustración tenemos una tabla de datos que está tabulada o en modo lista recuerda que ayer hablamos de esa parte y que de esa nosotros podemos ir y acomodar los datos o resumir la información en una tabla dinámica ok buenas noches nelson bien ahora cuáles son los pasos pero me quiero ver ok cuáles son los pasos para crear una tabla dinámica por eso les decía yo que ha abreviado td lo primero que vamos a hacer es darle clic en cualquier celda de los datos de origen cuando decimos dar los datos de origen nos estamos refiriendo a la tabla tabulada la tabla que tiene los registros luego vamos a la ficha insertar damos clic en tablas dinámicas y esto se encuentra dentro del grupo tablas ayer vimos el grupo pero lo vimos para crear una tabla básica luego se va a mostrar un cuadro de diálogo donde nosotros le vamos a aceptar los valores predeterminados pero también vamos a aprender a trabajarlo de manera diferente también luego de eso se va a crear una nueva hoja con una tabla dinámica en blanco observe el vídeo este es el proceso que se realiza insertar tabla dinámica damos aceptar ahí y listo esta es la primera parte de la creación de tabla no necesita ir a seleccionar toda la tabla con sólo que usted se ubique en una celda excel reconoce todo el rango como tal ahora paso para crear la tabla dinámica esta es continuación en la parte derecha de la ventana de excel se mostrará el panel campo de tablas dinámicas este que usted ve acá en pantalla y este tendrá la lista de todos los comandos todos los campos que podemos elegir para crear el informe es decir todos los encabezados de las tablas van a aparecer acá si si mi tabla tiene 10 columnas quiere decir que me van a salir 10 encabezados y este tipo de tabla se conoce así como dinámicas porque nosotros podemos decidir qué campos agregar a la lista y a dónde los queremos colocar si es en filtro columnas filas o en el caso de los valores que es donde nosotros vamos a obtener los resultados ok vamos al desarrollo listo vamos a ver sesión 17 vamos a compartir listo tenemos la sesión 17 y vamos acá tenemos práctica 1 práctica 2 en nuestra tabla que tenemos ahí en la pantalla tenemos referencia tipo operación provincia superficie precio de venta vendedor y comisión esos datos son los que me van a ayudar a mí para obtener una tabla dinámica por ejemplo le puedo decir yo mire trabajemos la comisión total o el precio de venta total por provincia entonces qué es lo que va a pasar me va a sumar todos los de la provincia de Girona todos los de Tarragona y así sucesivamente ubicante ubíquese en cualquier parte de la tabla luego vamos fecha insertar tabla dinámica de una tabla o rango o le da directo en tabla dinámica Y observamos que ya nos muestra el rango de la tabla, es decir, de la celda A1 a la H301. ¿Sí? ¿Ese es el valor que le muestra? Sí. Perfecto. Entonces vamos a venir nosotros y damos aceptar. Acá estamos. Miren, lo que nos decía la teoría es que nos da un área blanca para trabajar nuestra tabla dinámica y el lado derecho nos muestra los campos de la tabla dinámica, donde vemos acá, miren, referencia, tipo, operación, provincia, precio de venta, vendedor y comisión. Si yo vengo para acá, miren, esto que tenemos aquí es lo que aparece en la lista de campos de tabla. Ok. Entonces decíamos que queremos las ventas o el total de ventas por provincia. Entonces voy a acercar por acá, miren lo que hago. Acá agarro provincia, mantengo presionado el botón del ratón y lo arrastro, miren, hacia las filas. Entonces, cuando ya me parezca, así como lo vemos en pantalla, soltamos el botón del ratón. Listo. Entonces, cuando usted vea su tabla dinámica, voy a hacer zoom, tenemos la primera parte, ¿sí? Las filas. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ahora miren, el precio de venta hago igual, le doy clic, mantengo presionado y lo vamos a llevar hacia la casilla de valores. Suelto. Y va a aparecer así como está en pantalla. Ok. Ahora me va a decir usted, miren, maestra, pero esos precios de venta no tendrían que ser en formato de dólar. Que me muestre ahí el símbolo para que sepan de qué estoy trabajando con valores monetarios. Yo, ¿qué le voy a decir? Sí. Entonces, usted me dice, ¿y cómo se hace? Entonces, yo le digo, así. Acá. En valores, mire, damos clic. Espérame. Si usted no, no tiene la tabla dinámica seleccionada, estas opciones desaparecen, ¿ok? Entonces, mire, acá donde dice suma precio de venta, damos un clic. Y ahí aparecen mover el filtro, mover etiqueta, filo, y al final dice configuración del campo de valor. Vamos a dar clic ahí. Ahí estamos. Una noche de reexamen. Entonces, ahora, acá es donde nosotros definimos, primero, el nombre del encabezado. Ojo, no se puede repetir. Yo no lo puedo volver a dejar. Precio ventas. ¿Ok? Si le puedo poner total precio ventas. ¿Ok? O sea que el encabezado no se repite. Luego, aquí donde dice resumir valores por, y aquí es donde tenemos suma, recuento, promedio, max, min, y todas las funciones que usted ve acá. Ahorita estamos por suma. Y aquí donde dice formato de moneda español, el formato de contabilidad, ¿verdad? Contabilidad, dos decimales, y el símbolo español, el salvador. Cuando ya está, damos aceptar. Y una vez más, aceptar. Mire, ahí tenemos el formato. Repitiendo. Acá, en los campos de valor, doy clic, configuración del campo de valor. Ahora, le cambié acá donde dice nombre personalizado, total precio, y formato de número. Le marco contabilidad, dos decimales, español, el salvador, y listo. Ok. Aquí hice un cambio malo, malo. Ahí está. Perdón. Que sin quererle borré la información. Voy a cambiar acá. Ya lo hicimos. Sí. Perfecto. Ojo con algo. Si yo le doy clic afuera de la tabla dinámica, mire, desaparecen las opciones de tabla dinámica. Le doy clic acá y me aparecen los campos de tabla y adicional. Tenemos analizar tabla dinámica y diseño. Sí. Vea si tiene estas dos opciones. O tal vez se llama diferente. Hola. Vaya, fíjense de que tengo el, ya me, como le puedo decir, ya tengo la tabla dinámica para hacer las modificaciones. Sí. Pero cuando quiero seleccionar para ponerle el valor, el signo de dólar, me dijo de que teníamos que darle chequecito ahí en actualizar, ¿verdad? No, ¿a dónde? ¿Qué es lo que quiere hacer ahorita? Ah, eh, ponerle el signo de dólar. Ah, no. Aquí donde dice total precio de venta. Ajá. Tiene que darle clic en configuración, tiene que darle clic en configuración de campo de valor. Ah, ok. Ok, ok. Y después de esto, acá donde dice formato de número. Ok, formato de número. Entonces, ahí busca contabilidad, símbolo español de El Salvador. Ok, contabilidad. Tengo suma, promedio, máximo, mínimo. Sí, no, pero ahí no tocamos nada ahorita, eso queda siempre en suma. Abajo dice formato de número. Ah, ok, ajá, formato de número. Ajá. Entonces, ahí le pone contabilidad. Ok. Tiene el símbolo español de El Salvador. Ok. Contabilidad, ajá. No, el favor. Lo selecciono y le doy a aceptar. Y le damos a aceptar. Y aceptar una vez más. Sí, ya estuvo. Ok. Perfecto, Patti. Tengo una consulta. Dígame. Haciendo todos los pasos que usted acaba de indicar, este, dice que a mí, me, en mi cuadro tengo al revés. Las comas lo ponen en los decimales y el punto no tiene. Sí, eso es en Excel. Lo voy a enseñar a dónde. Tiene que darle clic en archivo. Sí. Y luego vamos a opciones. Y acá en general, no me acuerdo bien, quiero ver avanzadas. Ok, en opciones avanzadas. Sí. Mire, acá, ¿ya lo encontró? Ya llegó acá. Permíteme que estoy viendo avanzadas. Opciones de ser avanzadas. Permíteme. Sí. Ok. Ahora acá, al lado derecho, dice usar separadores del sistema. Me imagino que en su caso, ahí donde dice decimal, hay una coma, y donde dice miles, hay un punto. Sí, sí. Tiene que quitarle este cheque. Y ponerlo usted, póngale en el decimal el punto, y en los miles la coma. Ok. Ok. Insultar un punto decimal. Sí, ya estuvo. Entonces, cuando usted le dé a aceptar, ya se tiene que visualizar así. Perfecto. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Bueno, Cristi. Bien, entonces tenemos acá nuestra tablita, chiquitita, básica, y la hicimos, digamos que rápido. No tuvimos que nosotros ordenar la tabla, no tuvimos que hacer filtros, no tuvimos que sacar subtotales, ni nada. Nosotros simplemente, a partir de los datos de una tabla existente, creamos una dinámica haciendo uso de los campos de tabla dinámica. Ok. Entonces, lo tenemos acá, y este es el primero. Vamos a hacer otra. Le digo yo, ah, mire, necesito una tabla dinámica donde me muestre el precio de venta y la comisión por vendedor. Ya son dos campitos, ya son dos campitos los que queremos ocupar. Entonces, vámonos a la hoja práctica uno. Voy a hacer una tabla dinámica, pero ahora le vamos a decir que lo lleve a una hoja de cálculo existente. Entonces, mire, le doy acá, hoja de cálculo existente. Luego, en ubicación, me voy a la hoja 4 que dice acá, y le vamos a dar, por ejemplo, en la celda A15. Y le tiene que aparecer así, como usted ve en pantalla ahorita. Sí. Muy bien, entonces damos a aceptar. Y vemos que tenemos nuestra tabla dinámica 2, o por lo menos el área para crear nuestra tabla dinámica 2. ¿Por medio de quién dijimos que lo íbamos a hacer ahora? Por medio del vendedor. Entonces, agarremos al vendedor y lo llevamos a las filas. Luego, el precio de venta a valores y la comisión la ponemos en valores. También, mire, repitiendo, agarramos vendedor para las filas, precio de venta para valores, ¿sí? Y la comisión también para valores. Entonces, mientras usted le pone el formato de contabilidad, voy a pasar la asistencia, ¿ok? A esas dos columnas tiene que ponerle formato de contabilidad. Ok, vamos a pasar la asistencia. Ana Cristina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Araceli Beatriz. Hola, buenas noches, presente. Hola, gracias. Dora Alicia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Fanny Carolina. Ya no, bueno. Jacqueline Michel, ¿quién dijo que se iba a conectar tarde? Bueno, vamos a estar pendientes, a ver si contesto luego. Jaime Antonio. Don Jaime, hoy no está Don Jaime. Bueno. Yasmín Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Juan Francisco. Presente. Muy bien, gracias. Julio César. No. No. Carla. Leticia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Luis Enrique. No ha llegado Luis. María Dolores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ahí está Julio. Ok. Este, oiga, pongáles un nombre completo al programa, no se le olvide. Melvin Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Melvin Josué. Muy bien. Listo. Milton. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Nelson Eduardo. Hola, buenas noches, presente. Hola, buenas noches, gracias. Oscar Ernesto. Presente, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Patricia Eliseth. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Paul Gerson. Otro chico que ya no se conectó. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosario del Carmen. Presente. Listo. Roxana Emperatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Verónica. Presente. Muy bien. Wendy Elizabeth. No ha llegado a ver. No ha llegado Wendy todavía. Bueno. Y Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ok. Listo. Wendy creo que al WhatsApp le ha mandado. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita el WhatsApp aprovechando. Vamos a ver. Jace. No sé quién es Jace. El problema es que no me les pone en nombre quien me habla. Wendy. Sí. Ok. Pero tal vez puede escribirlo en el chat solo para que quede evidencia, Wendy. Ahí se lo agradecería mucho. Pero igual yo ahorita en la asistencia le pongo que si vino. Ok. Sí. Ah, aquí cabal. Gracias. Hoy sí ya se lo puedo poner. Julio. Lleguen. Segundo se conecta. Hola, hola. Aquí estoy presente. Ah, sí. Ya le puse también. Él me había puesto de aquí y ya estaba listo. Gracias. Ay, quién es Quiñones. Me imagino que debe ser Don Jaime. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a continuar con. Acá. Eso estamos viendo, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces tenemos y dijimos que le íbamos a poner formato de contabilidad. Acá le podemos poner total precio de venta. Y también le cambiamos el formato a la comisión. Y acá le podemos poner total comisión. Ok. Entonces tenemos ahí la tablita. Y vemos que tiene dos campos de valores. Uno donde tenemos el precio de venta. Y el otro donde tenemos el total de la comisión. Recordemos que acá lo que se hace es sumar todas las ventas de Carmen, por ejemplo. Entonces cambiémosle el nombre a la hoja 4. Pongámosle. Tablas dinámicas. Ok. Porque vamos a agregar varias. Vamos a ir viendo de qué forma nosotros podemos ir aplicando cambios a nuestras tablas. Ok. Vemos que tenemos las dos tablas acá en la misma hoja. Pero como dice, están juntas pero no revueltas. Si yo le doy clic a la tabla de arriba, los campos de tabla varían. Si yo voy y le doy clic a mi segunda tabla. Miren. Sí. Sí vienen de la misma tabla principal. Pero trabajan de forma independiente. Ok. Entonces, ahorita tenemos dudas con la creación de la tabla dinámica. No. Yo tengo una consulta. Dígame. Este, a mí a veces me da problema para hacer tablas dinámicas en el trabajo. Pero cuando la primera fila no tiene como un título. ¿Eso se podría solucionar o solo se soluciona si tiene texto en la fila? ¿Me habla de esta parte? Sí, correcto es. Pero lo que pasa es que eso sí le tiene que servir y lo va a ocupar para poder hacer las referencias. Entonces, si yo no tengo encabezados, lo que va a pasar es que Excel va a trabajar con los nombres de las columnas. Por ejemplo, esto lo voy a hacer solo para ver si así es la idea. O sea, que yo lo voy a poner acá y le voy a quitar este. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una tabla así y le doy insertar tabla dinámica. mire, no lo deja. ¿Por qué? Porque no tenemos a dónde ir a traer los datos del campo de la tabla. ¿Ok? Entonces, no sé si ese es el problema que usted dice que tiene. No, no es ese. Es que el detalle es que nosotros a veces nos mandan como facturas en Excel. Entonces, hay columnas que están en blanco y a veces están ocultas. Entonces, tenemos que ir viendo que está oculto y que no. Ese es el problema que se me presenta a veces. Ah, bueno, hagamos algo. Vamos a insertar una vacía. Ah, pero no, este no. Espera, me voy a trabajarlo acá en la extra que cree. Entonces, yo le voy a insertar una vacía y la oculto. Entonces, dice algo así. Veamos qué es lo que me va a decir acá. Aunque por lo que puedo ver, solo, mire, me aparece la referencia, el tipo, operación, provincia. Y pare de contar. Como tengo la columna vacía, ya Excel ya no reconoce la tabla. ¿Sí? Si la tabla en esa columna, voy a eliminar esto. En esa columna oculta, tuviera, por ejemplo, aquí, lo voy a poner campo oculto. Tengo nombre en esa tabla. Entonces, yo lo voy a ocultar. Entonces, si le doy acá, insertar tabla dinámica en una hoja existente, lo voy a poner por acá y le voy a aceptar. Mire, me aparece el campo oculto. Y yo lo puedo llevar para donde sea, pero no me va a servir de nada. ¿Sí? Si eso es lo que le sucede. Sí, eso. Entonces, digamos, la única solución es o eliminar las columnas o ponerle un dato X, perdón. Sí, pero igual, o sea, si la columna la tiene así y no la ocupa, pues la puede eliminar. Y para saber más rápido, voy a ocultar varias. Ok. Entonces, mire, tengo oculta la E, la N y la U. Si yo quiero mostrarlas todas, puedo seleccionar toda la hoja, clic derecho, mostrar. Y ahí automáticamente me va a abrir todas las columnas ocultas. Y ahí usted, si no la va a ocupar, pues la elimina. Ok, ok, gracias. Bueno, Pedro. Ok, entonces, regresando a nuestra tablita, ahorita estamos con una tabla sencilla. La primera solo tiene un campo de valor, que es el de las ventas. Y en la segunda ya tenemos el precio de venta más el total de comisión. Dos campos de valor. Entonces, yo podría venir acá y en diseño, mire, tengo, si estoy en la tabla dinámica, me aparecen estas dos opciones. Analizar tabla dinámica y diseño. En diseño, usted le puede cambiar el formato, mire, a su tabla dinámica. Por ejemplo, le puedo poner este gris oscuro y ahí está, mire. Ya mi tablita se ve diferente. O puede ponerle, por ejemplo, este blanco estilo tabla dinámica. Mire, ya se ve diferente. Ok, para cambiarle el estilo de la tabla, diseño y venimos a seleccionar el estilo que queremos utilizar. Ocupemos ese blanco, estilo de tabla dinámica, claro 27. Lo hicimos. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a crear una tabla más. Si observamos nuestra base, dice acá que tenemos tipo operación. Ok. Entonces, yo quisiera saber los totales de ventas por tipo y operación. Ok. Entonces, vamos a hacer acá. Primero, vamos a la hoja práctica 1. Y luego, se ubica en cualquier celda de la tabla. Estando eso listo, vamos a venir acá, insertar tabla dinámica. Y lo vamos a llevar a una hoja de cálculo existente. ¿A cuál hoja la vamos a llevar? Tabla dinámica. Aquí es donde estamos trabajando ahorita. Vamos a dar acá en la A30. Ok. La hoja, la nueva tabla, la vamos a pegar en dinámicas en la celda A30. ¿Ya está? Bien. Sí, ya. Entonces, damos a aceptar. Tenemos para crear nuestra tabla. Ojo, en mi caso me dice tabla 5, porque en mostrarle al compañero los posibles errores que le daba, me fue creando la tabla 3, la tabla 4. Y ahorita que ya estoy en la tabla 5, a usted probable y seguramente tiene que aparecerle tabla dinámica 3. Correcto. Y eso no nos afecta en nada, ¿ok? A menos que yo le diga, mire, vaya a ser la tabla dinámica 3. Y se me dice, mire, pero aquí dice 5. Entonces, ya les voy a enseñar también cómo nosotros podemos renombrar una tabla dinámica, ¿ok? Entonces, mire, vamos a hacer acá. Tipo, lo vamos a llevar a filas. Y operación, lo puedo poner acá en las filas, mire. Y me lo va mostrando en cada tipo. Lo puedo hacer al revés. Primero operación y después tipo, mire. ¿Qué creo que sería? Bueno, antes de decirle yo, ¿cuál cree de las dos opciones que sea la mejor? Que aparezca primero el tipo y después la operación, o que aparezca la operación y después tipo. Tipo primero, si vemos el orden que trae desde la matriz. Ok, entonces me llevo a tipo para la parte superior. Y venimos entonces y traemos el precio de venta para los valores. Nuevamente, podemos nosotros acá configurar campo de valor y aplicarle formato de contabilidad. Español El Salvador. Español El Salvador. Aceptar. Entonces, total precio de ventas. Ok. Entonces, si observamos ahora, tenemos dos campos. Tengo las filas donde está el tipo y la operación. Operación, si usted quisiera, lo puede mover hacia columnas. Mire. Y acá lo tengo. El alquiler y las ventas y el total general. Puede ponerlo de esa forma. Operación en columna y filas ponemos tipo. Operación en columna y filas ponemos tipo. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a ver también. ¿Qué vez pronto me va a decir? Mire, pero entonces yo quiero que el vendedor. Muy bien, Luis. Me quede como un filtro. Entonces, vamos a ir nosotros. Mire, agarramos al vendedor. Y lo llevamos a filtros. Mire. Acá. Entonces, yo tengo vendedor. Y si le digo Joaquín, me va a mostrar solo los datos de Joaquín. Si le doy Lucía. Solo Lucía. Y así sucesivamente. En el caso que aparecieran celdas vacías, como vemos acá, es porque Lucía no tiene el parking en alquiler ni tampoco tiene el suelo en venta. Ok. Cuando salen vacíos es porque no hay campos en esas opciones. Entonces, puedo regresar a todas y aquí estoy viendo toda la información. Hasta el momento tenemos una duda. Bien, vamos a observar también que me muestra un total general para cada tipo y un total general para cada operación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observe acá. Vamos a la ficha diseño. Ahorita trabajamos en diseño. Y vamos a ver el primer comando que está al lado izquierdo. Dice subtotales. No mostrar subtotales. Mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo o mostrar los subtotales en la parte superior. Y como les he dicho siempre, solo con leer no basta. Probemos. Y con lo mismo que es dinámica, nosotros la podemos estar modificando a que represente lo que realmente nosotros queremos. ¿Ok? No, porque Excel me la dio así y así la voy a dejar. No. Entonces, si yo le doy no mostrar subtotales en la parte superior. Y le digo no mostrar subtotales. Me los subtotales, me los pone en cada uno. O le voy a mostrar todos los subtotales en la parte superior y ahí va. Pero estas opciones van variando de acuerdo al diseño de nuestra tabla. Me los subtotales en la parte superior. Veamos acá. Totales generales. Si yo le digo desactivar para filas y columnas, miren, solo tengo la información por tipo. Si yo vuelvo de nuevo y le digo activado solo para filas, miren, solo me aparece el total por tipo. Y si no le digo no, miren, activado solo para columnas, me aparece el total por operación. Y si yo vengo y le digo para filas y columnas, me parece todo nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a quitar el de la columna. Entonces, le vamos a decir que lo active solo para columnas. Que quede así, miren. ¿Lo tenemos así? Sí. Muy bien. Entonces, eso es una parte. Luego, tenemos acá diseño de informe. Mostrar en formato compacto. Mostrar en formato de esquema. Esto igual se va a ver la diferencia según la estructura que le hayamos dado a nuestra tabla. Mostrar en formato tabular. Repetir todas las etiquetas. Y repetir etiquetas de ventana. Le voy a enseñar cómo funciona. Vamos a hacer todo. Le vamos a dejar ahorita formato compacto. Entonces, esto es solo para que veamos cómo funciona. Vamos a llevar operación arriba de tipo. Y lo vamos a poner así. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora sí el diseño de informe va a ser diferente. Si le digo en formato de esquema, mire, me deja la operación en una columna, tipo en otra columna, y en la última, el precio de venta. Si le decimos, mire, mostrar en forma tabular, observe, en la misma línea de la operación aparece en tipo y todo lo demás. Si le decimos mostrar en forma tabular, es acá, repetir todas las etiquetas de elementos, mire, alquiler, 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 venta, 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 oficina, venta, parking, venta, suelo, etc. Eso acá, diseño de informe, no repetir etiquetas de los elementos, que se vea así mejor. Y el diseño lo vamos a dejar mostrar en formato de esquema. Y vamos a ver que también podemos cambiar el formato. Le voy a poner ahora este verde, verde, claro, estilo de tabla dinámica, claro, 14. Ese es el que le voy a poner. Ok. Ahorita recuerde que solo hemos aprendido a crear una tabla dinámica y aplicarle formato. Ya vamos a aprender más, pero por el momento, ahí vamos. Si le digo filas en blanco, yo podría agregar una, pero realmente no la necesitamos. Podemos dejar así como está y listo. La tabla se entiende. Si yo paso tipo para columnas, mire. No lo vamos a dejar así. Bien, quiero agregar una columna más. Por ejemplo, quiero ver las ventas. ¿Cuántas ventas hubieron? Por tipo. ¿Sí? Bien, quiero agregar una columna más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando queremos contar, entonces nosotros podemos venir y seleccionar, por ejemplo, tipo y lo llevo hacia valores. Miren, y lo que hace es automáticamente. Perdón por la bulla. Ok. Dame un segundo. Ok. Ok. Bien, y así automáticamente le dice cuántas ventas hubieron para casa, industria, lucro. Local, parking, suelo. Local, parking, suelo. Mira. De dólar, ¿qué opción es? ¿Qué opción es? Bueno, primero debe estar acá en total del precio de venta. Si es en este caso, damos clic. Configuración del campo de valor y acá donde dice formato de número. Ah, ok. Y ahí, y de aceptar y aceptar. Ok, gracias. Bueno. Entonces, acá vemos que podemos ir agregando campos de valores y que sean totalmente diferentes a lo que tenemos en cada uno de ellos. Ahora, también, si yo voy acá de nuevo a vendedor y le digo Jesús, me va a mostrar los datos solamente de Jesús. Ok. 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 Para eso nos van a ayudar los filtros. Ahora, les decía yo que le podemos cambiar los nombres a nuestras tablas dinámicas. Y eso, ¿cómo se hace? Mira, doy clic en la tabla que estoy trabajando, analizar tabla dinámica y acá hay una opción donde aparece el nombre de la tabla dinámica. ¿Sí? Busque esa opción. Vaya dijo que le diéramos clic en la tabla dinámica. Sí. Y luego en... No me activa nada. Aquí en analizar tabla dinámica. Si está dentro de la tabla, sí le tiene que mostrar esta opción. No sé si dice analizar tabla dinámica o herramientas de tabla dinámica. Pero tiene que darle clic dentro de la tabla para que le aparezca la tira de herramientas. Sí, tiene que estar en la tabla dinámica. Si yo le doy clic afuera, todas esas opciones desaparecen. Tiene que estar en cualquier parte de la tabla dinámica. Tiene que estar en la tabla dinámica. ¿Y usted me puede compartir su pantalla para ayudarle? No. Con la cámara. Lo voy a poner ahí. Ajá. Para ver cómo lo... No sé. ¿A dónde está ahorita? Espérame, espérame. Me lo voy a anclar porque si no, no veo. Ok, ahora sí. Dale clic a la tabla. Ajá. Vale, le doy clic a la tabla. Vale, ahí arriba dice herramientas de tabla dinámica, analizar. A la derecha, en rosadito. Ah, ok. Ya. Ajá. Analizar. Vale. Ahora a la izquierda, el primer botón dice tabla dinámica. Ajá. Más a la derecha, más a la derecha, ahí, a la izquierda, perdón. Ajá. Dele clic. Ah, ok. Y ahí está, mire. Ah, ok. En esa opción es listo. Ahora comparto con yo. Gracias. Bueno, entonces decía acá. Ay, Dios mío. Este, espérame que esta barrita no me deja. Voy a poner aquí a ver si no nos hace atrás. Ahora. Estamos a analizar tabla dinámica, tabla dinámica. Y en ese cuadrito que nos aparece es donde le vamos a poner el nombre de la tabla. Como les decía, a la mayoría, si no es que a todos, menos a mí, les aparece el nombre tabla dinámica 5. Estos nombres no los vamos a poder repetir, ok. No le puedo poner total ventas a todas las tablas porque Excel no me va a dejar. Tiene que ser un nombre diferente para cada tabla. No puedo poner espacios en blanco entre una palabra y otra, pero sí puedo poner guión bajo. Entonces yo le puedo poner abreviando TD guión bajo. O sea, recuerde que TD es tabla dinámica. TD total. Le vamos a poner cuenta. Para que el nombre quede validado, debemos presionar enter, ok. Ahí está en pantalla el nombre que le vamos a poner. TD guión bajo, total guión bajo, cuenta. Una vez definido, presionamos enter. Y entonces cada vez que usted seleccione esta tabla, le va a decir acá TD total cuenta. Puedo ir a la tabla de arriba. Ojo aquí, no se preocupe. Lo que sucede es que la columna es muy angosta y por eso no se veía la información, ok. A la segunda tabla le vamos a poner de nombre TD Venta guión comisión. Miren, ese es el nombre para la segunda tabla, la que tiene el total de la venta y el total de la comisión. Por eso le vamos a poner TD venta comisión. Ok, enter para que quede validado el nombre y vámonos a la primera, ok. Y a esta tablita le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner TD ventas. Ventas, esta es por provincia, verdad. Ventas, provincia. Así. 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 Ok, entonces si ya lo tenemos, ya tenemos nuestras tres tablas dinámicas nombradas. Miren, las tenemos en la misma hoja de cálculo. Me dice usted, mire maestra, yo puedo mover la tabla dinámica del lugar. La puedo llevar a otra parte dentro de la misma hoja, miren. Eso sí lo puedo hacer. Lo puedo regresar. Para moverla, tengo que seleccionarla toda. Ok, eso es solo para que usted pueda observarlo. Ahora, por el momento, ¿tenemos alguna duda? No, ninguna por el momento. No, Janet, gracias. Bien, ahora, puede surgir la duda de que, ¿qué pasa si yo hago cambios de valores acá? ¿Me va a afectar mi tabla dinámica? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a trabajar. Espérame, que esta barra ya se mueve mucho. Bien, si yo voy a mi tabla, puedo trabajar, por ejemplo, en cualquiera que sea de alquiler, de, no, de venta y piso. Vamos a buscar acá, mire, una venta. Y que diga piso a la par, para cambiar el valor. Bueno, vamos a complicarnos un poco menos. Voy a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ya les doy un número de celda, espérame. ¿196? Veamos la 196. Piso y venta, ¿verdad? Sí, ese cabal. Vamos a cambiarle el valor. Ok, una fila, 196. Vamos a venir y acá, en lugar de 250.000, que es el valor que tenemos. Lo voy a acercar un poco. Le vamos a poner un cero más, para que diga 2.050.852. Mire a dónde le agregué el cero, antes del cero, antes del cero, ¿sí? El correlativo, 195, piso, venta, Girona, 62. Y acá, solo teníamos 250.852. Entonces, le vamos a agregar un cero. Ok. Listo. Entonces, la tabla se modifica. Y en este caso, ahorita todavía no me muestra los cambios. Me lo va a mostrar hasta que yo venga. Y acá, en analizar, le doy clic en la opción actualizar todo. Entonces, ya mire, el valor es modificado. Ya no es el mismo que tenía hace rato. Mire, tenía 12.652. Y ya con la actualización, ya queda en 14.452.000. Ok. Antes tenía 12 millones. Le agregamos 2 millones más. Y por eso ahora aparece 14.452.000. ¿Sí? ¿Pudimos hacer el cambio y la actualización? Sí. Perfecto. Gracias, Patti. Entonces, eso es para el día de hoy. Veamos qué fue lo nuevo que aprendió. Algo que no sabía o ya sabía. Y ahora es diferente. Cuénteme. Bueno, en mi caso, ya había tratado de trabajar con tablas dinámicas. Pero al momento de, de, como de agrupar, ¿verdad? Lo que necesitaba, pues, hacerlo así, más pequeño. Nunca logré hacer así en columna, ni en fila, ni los tipos de conceptos que quería buscar. Pues, oye, he aprendido un montón. Bastante. Yo diría que venía prácticamente en un 5. Y creo que ya quedé en un 9. Bastante, bastante bien explicado. Y sí, bien, no va a simplificar la vida. Ah, ok. Perfecto. Y ahora lo que veremos mañana todavía. Otras opciones siempre dentro de las tablas dinámicas. Que nos van a ayudar bastante. Entonces, eso me queda. Gracias. Bueno. Gracias, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Sí. Yo, hola. Cuénteme. Díjese que este tema para mí es nuevo. Sí, estoy muy interesado en hacer estas tablas dinámicas. Y es un tema que nos quedó muy corta a la hora. Porque sí, me gustaría, pues. Y sí le he visto trabajar las tablas dinámicas. Y son bien, son bastante efectivas con los datos que al menos usamos en el trabajo. Sí, no se preocupe. Mañana vamos a ampliar más este tema. Mañana vamos a ver otras opciones. Y, este, espero que si nos dé el tiempo para ver campos calculados dentro de una tabla dinámica. Así que nosotros podemos agregar una nueva columna donde realicemos alguna operación. Así que, nuevamente, los invito para el día de mañana a las 8 en punto. Tratemos de empezar puntuales. Ya saben, el camino se conecta y luego termina de aterrizar. Practique los ejercicios. Luego les paso yo el enlace para que pueda revisarlo de nuevo, volverlo a hacer o hacer nuevas si usted lo desea. La idea es que practiquemos. Lo bueno de Excel es practicar. ¿Ok? Sí. Así que, listo. Nos veremos el día de mañana. Pasen feliz noche. Gracias, gracias. Y se portan bien. Gracias. Buenas noches. Gracias, igual buenas noches Luis. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. No diga, escribe. Bendición. Presente, presente también. Y julio. Ok. Ahí está. Bien, entonces, finalizo para todos y nos vemos el día de mañana. Chao.